Confenalco es nutrición desde la crianza. Experiencias para la primera infancia. Haz un helado de banano y fresas. Para esto necesitas 3 bananos maduros congelados y 10 fresas congeladas. Preparación. Lava las fresas. Corta los bananos en trocitos gruesos de 2 a 3 centímetros. Luego colócalos en recipientes diferentes y tápalos. Llévalos al congelador durante 8 horas. Luego ponlos en una licuadora potente, enciéndela y coloca al máximo nivel. Licúala hasta que encuentres una textura perfecta. Si te gusta más duro, licúalo pocos segundos. Sírvelo en una copa y ponle trozos de fresas para decorar. Ahora a disfrutar en familia de este delicioso helado. Confenalco es nutrición desde la crianza. Experiencias para la primera infancia.